El pueblo angélico de Leo está feliz, ya que después de mucha espera finalmente tendrán un lugar donde realizar el consejo de pastores, lo que les permitirá dar una mayor atención a las necesidades de sus fieles. La nueva sede se concretó gracias a un aporte en la Municipalidad de Leo y estará ubicada en la calle Pérez, en pleno centro de la comuna, específicamente al interior de la Galería San Pablo. La primera actividad de hoy día es para recibirnos oficialmente de la oficina del consejo de pastores acá en Leo y también de lo que es implementación. Y también sumamos a esta inauguración el poder recibir de parte del DAEM más de 200 Biblias que van de apoyo a los colegios, a los colegios que hoy día imparten religión evangélica. Estamos apoyando al 100% a los profesores que han trabajado, están trabajando y algunos que se irán sumando a esta noble labor de apoyar la extensión del reino en los colegios. El alcalde de Leo destacó lo importante que es para la comuna el pueblo evangélico, ya que es una de las principales religiones del sector. La verdad es que para nosotros como Municipalidad de Leo es un orgullo poder entregarles estas dependencias al consejo de pastores. Hemos venido trabajando desde que asumimos la administración de la municipalidad, junto con ellos en varias solicitudes que tiene el consejo de pastores en nuestra comuna. Entre ellos era poder mantener las dependencias que durante la administración pasada tuvieron en la calle Pérez. Después de que nosotros cerramos ese establecimiento pudimos colocarlos acá y hoy día ya se hace entrega de este local en forma oficial. Y también de otra iniciativa que es la adquisición de Biblias para las clases de religión que se imparten en los colegios de nuestra comuna. El alcalde también se comprometió a implementar en más escuelas las clases de religión evangélica, por lo cual el Departamento de Educación ya está trabajando para concretar este importante anhelo.